Bien, hola, en esta ocasión quisiera hablar de GNS3, es un software que utilicé en un curso pasado, hace un par de meses, que sirve para realizar topologías o arquitecturas de red de forma virtual. El software es gratuito, se baja de este sitio web, hay que hacer una cuenta si no estoy mal, ahí está la guía de instalación, es bastante sencillo y permite correr ya sea objetos virtuales dentro del software en sí, dentro de un servidor virtual que se puede correr en, por ejemplo, en VMware o en VirtualBox, también se pueden agregar máquinas virtuales de esos virtualizadores para hacer que estén interconectadas, también se pueden agregar dispositivos de red, como routers, switches, etc. Primero vamos a ver un ejemplo en esta ocasión de algo pequeño. Entonces acá estamos en la interfaz. Al principio, como lo tengo configurado para que corra dentro del software en sí, me va a pedir algo acá. Ahí está, conecta al servidor local, y ahí me dice que si quiero hacer un proyecto o no. Por ejemplo, le vamos a poner prueba VPCS, ahorita vamos a ver qué significa eso de VPCS. VPCS. Ahí está. Y entonces aquí se arrastran los objetos. Por ejemplo, acá están las diferentes categorías. Router, switches, dispositivos finales como computadoras y servidores. También los dispositivos de seguridad como firewall. Eso uno los va catalogando. Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, aquí al momento de yo hacer clic acá van a salir un montón de cosas que en tu instalación original de GNS3 no van a aparecer. Por ejemplo, aquí me aparecen un montón de cosas que no van a aparecer en la tuya. Va a aparecer Cloud, va a aparecer NAT y va a aparecer VPCS. En tu instalación, por ejemplo, acá en esto, en switches, sí, estos sí te van a aparecer los cuatro. Por ejemplo, voy a arrastrar un switch. Ahí ya tengo un switch de Ethernet acá. Bien, ahí ya tengo un switch. Le doy clic derecho acá, le doy configurar y ya defino cuántos puertos voy a necesitar en qué VLAN va a funcionar el switch en sí. Lo vamos a dejar aquí por defecto. Vamos a arrastrar un cliente, VPCS. Significa que es un cliente virtual de una computadora. Es bastante sencillo. Se puede configurar de qué tipo de consola. En este caso, Telnet, lo más inseguro y más simple que podemos encontrar. Podemos también aquí directamente editar la configuración. Acá como no tenemos nada más que el nombre de la PC, se va a mostrar acá. Por ejemplo, acá del que ya lo vio en esta sección, podemos configurar la IP desde este lugar. Ahorita no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer vía consola. Ah, cierto. Ahorita está apagada. Podemos ver acá a la derecha, sí, que está el switch. Siempre va a estar en verde, no sé cómo se apaga. La PC, en este caso, el módulo VPCS, está en rojo. Entonces, le vamos a dar a iniciar acá. Permitir acceso, porque de alguna forma no está habilitado el hardware, no sé por qué. Ah, tal vez porque actualizé Windows 11 hace poco. Por cierto, aquí en la botonera de arriba, está para iniciar todos los nodos, para pausar todos y para detener todos, o para recargar todos. Si tienes un montón de nodos a la vez, en especial si son máquinas virtuales de VMware o de VirtualBox, no te recomiendo que te metas acá, menos que tu computadora sea bastante fuerte. Tenga bastante hardware, mejor dicho, y sea bastante amplio. Bien, entonces aquí ya está. Podemos entrar a consola. Ahí está. Bien. Entonces, acá podemos leerlo, que está la configuración acá. Iniciamos con la interrogante. Y acá nos está ya explicando el archivo de ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, le vamos a poner una IP. Porque ahorita no tiene IP actualmente. Entonces, nos dice ahí qué formato va a llevar este comando. Entonces, si IP, le vamos a poner una clase C. La máscara de red, la máscara de red va a ser una de clases C. Y si le quisiéramos poner puerta de enlace, de una vez se la podemos colocar acá. Si no, no hay problema. Si no, no hay problema. Busca ahí. Y ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál es para mostrar el IP? Esa es para mostrar la ayuda otra vez. Vamos a ver, ¿y peor? No. ¿Cómo se mostraba el IP en este caso? En este caso estamos configurando una IP estática, que fue la que acabamos de configurar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, es show IP. Ahí está. Entonces, aquí nos está mostrando la configuración que acabamos de colocar, la 10.1 y la 3.255 es la máscara de red. Y ahí está. Aquí podemos salir o minimizamos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con otra. Este no también es igual que el anterior. Pero en este caso, claro, que inicial. En este caso le vamos a poner otra IP. Por ejemplo, IP 192, siempre en la misma subred. Vamos a poner la 2. Entonces, esta es la 1 y esta es la 2. Por ejemplo, le podemos poner acá un texto, ¿verdad? 192, 168, 10.1. La máscara es 3.255. Vamos a duplicar. Bien, ahí está. Entonces, ahí están estos datos computadoras virtuales. Con su IP, ¿verdad? Y aquí está un switch, pero no están conectadas todavía. Vamos aquí en este icono que está agregar enlace. Vamos acá. Y pum, nos sale aquí que tiene un puerto disponible que es el Ethernet 0. Hacemos acá. Luego, clic izquierdo en el switch. Y elegimos en qué puerto de Ethernet lo vamos a colocar. Hacemos lo mismo. Muy bien. Nos salimos acá haciéndole clic en el icono este. Y acá. Yo estoy en este acá. Vamos a ver, aquí está PC1, PC2. Ahí está el 1 y el 12. Entonces, aquí como vimos en la ayuda, podemos utilizar el pin. Ahí están los comandos disponibles. Y claro, mi teclado en este momento no funciona. Eso es lo malo, tener un teclado inalámbrico. Y cuando se apaga, pues cuesta que vuelva a reaccionar. Ah, qué horrible. Después de un tiempo, como que se atora. Vamos a hacerle pin a la 2, o sea, la que está abajo. Mía está ahí, haciendo pin. Vamos a hacer lo mismo acá. Ah, qué horrible. Usar este teclado. Usar que está cableado. 10.2 Bien, ahí. Ah, no, verdad. Estúpido. Ahí está. Bien. Entonces, ahí está. Haciéndole pin al 1 y este le hizo pin al 2. Perdón, pensé que estaba me dando la mano. Este le hizo pin al 2 y este 2 le hizo pin al 1. Entonces, ahí está. Se puede decir lo más básico de GNS3, ¿verdad? Conectar dos nodos de computadora virtual a través de un switch. Entonces, acá vamos a ver la ayuda que dice. Vamos, teclado, no me jodas. Conectar dos nodos de texto. Ahora, un poco de té mientras tanto. Bien. Entonces, le podemos dar a salvar la configuración. Save. Ahí está, la salvó en el Startup. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el PC1 le dice Save, ¿verdad? Aquí en el PC2 no le dice Save. Entonces, le voy a cerrar acá. Cierro la sesión. Cierro acá. Cierro la sesión. Le vamos a dar a apagar todos los nodos. Ok. Bien. Vamos aquí, clic derecho. Editar configuración. Y aquí está, ¿verdad? Al PC1 le di Save. No lo especifico en archivo, ¿verdad? Sino que de una vez seleccionó el que se llama Startup para el momento de arrancar otra vez. Va a cargar ese archivo de configuración. En este caso, primero va a correr este comando de SetVisyname. Luego va a correr el comando de IP y va a agregar ese IP. Esto. Acá. Esto acá no ocurre porque ya a PC2 no le di Save. Lo vamos a ver en la práctica. Iniciar todos los nodos. Todas las consolas. Sí. Ok. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos el PC1 comenzó corriendo el comando IP. PC2 no. Le doy acá a Show IP. No me va a mostrar nada. Le doy acá a Show IP. Muestra IP configurada. Entonces, cuando uno trabaja con estos nodos acá, virtuales, hay que darles ahí porque si no, no ocurre nada. Igual lo ocurre cuando veamos en algún momento configuración de routers. Bien. Esto sería lo más básico. Con GNS3, herramienta muy útil, la verdad. En algún momento vamos a ver, como ya dije, routers, máquinas virtuales y otro tipo de interconexiones. Y hasta poder conectar la topología que está aquí virtualizada a Internet. Darle acceso a Internet. Bien, eso es todo por esta ocasión. Gracias por ver. Hasta la próxima.